Blue Pools Desde hace más de 21 años, nos dedicamos al diseño, construcción, importación y distribución de equipos y acabados de la piscina que usted busca. Nuestros diseños creativos e innovadores nos permiten convertir sus ideas en belleza permanente para su hogar o institución. Representamos e importamos directamente las marcas líderes del mercado en equipos para piscinas. Atendemos de manera satisfactoria a grandes almacenes. Distribuidores locales y clientes finales. Blue Pools es trato personalizado, eficiencia, seriedad y garantía. Blue Pools, líderes creando espacios de agua.